Wes Anderson, colores pasteles, fuertes y una simetría enfermiza en cada una de sus escenas. Personalmente al ver alguna de sus películas lo prejuzgué y lo difamé diciendo que la gente solo lo quería por las características que nombré anteriormente. Incluso llegué a decir que estaba sobrevalorado. Déjeme decirles algo, me equivoqué. Y bastante. Ahora, ¿cómo cambié de opinión? Cuando mencioné que no era un director de mi agrado fue tanta la insistencia que tuvieron ustedes en comentarios acá en YouTube como también en mensajes de Instagram para que le dé otra oportunidad que no tuve otra opción que ver algunas películas más. A lo largo de este vídeo vamos a repasar cada una de sus obras y también te voy a ir contando por qué mi percepción hacia él fue cambiando. Te voy a detallar cuáles son las bases que lo hacen un director único y en qué aspecto se destaca. Espero que te quedes hasta el final. Empecemos. Aunque parezca más joven, Wes Anderson nació el primero de mayo de 1969 en Houston. Estudió filosofía y este es un dato no menor porque ahí conoció el mismísimo Owen Wilson, quien en ese momento era un desconocido total y no había tenido contactos con el cine. Ellos dos escribieron Battle Rocket, el primer cortometraje de la carrera de Wes, donde actúa Owen y también su hermano Luke Wilson. En 1993 lo presentó en el festival de cine Sundance. El productor James Brooks vio potencial y ayudó a Wes a llevar a cabo la versión extendida del corto, la cual se convertiría en su primera película llamada justamente Battle Rocket. Su estilo no estaba completamente definido y se parece a una película estéticamente similar a lo normal, pero en algunos momentos vemos esa simetría que tanto lo caracteriza, como también ese enfoque en los personajes con planos generalmente cerrados sin tener mucha contemplación de la posible inmensidad de algunos paisajes como solemos ver en otras películas. La trama se basa en que Anthony sale de una clínica psiquiátrica y se reencuentra con su mejor amigo Dignan. A partir de ese momento ambos se juntan y forman una banda criminal para robar en diferentes lugares. Luego suman a su equipo a Bob para que sea su conductor y planean un robo a lo grande con un plan sofisticado. Lo interesante de esto es la personalidad del grupo. No parecen criminales sino chicos tranquilos y buenos. Nos metemos en sus sentimientos de una forma especial. La actuación de ellos dos es fantástica. Tremendos tres debuts en esta película que por cierto me pareció increíble. Si bien es la primera película de la filmografía de Wes, no es para nada mala, de hecho me gustó muchísimo. Como dato de color fue un fracaso comercial. Pero el mítico Martin Scorsese la elogió diciendo que según él fue una de las mejores películas de los años 90. En 1998 lanzó su segundo largometraje llamado Rushmore donde además de dirigirla la co escribió junto a Owen Wilson. Es un peliculón con todas las letras y uno de los que más me gustó del director. Según declararon ellos dos, la película tiene un carácter semi biográfico porque se basa en cierto punto en experiencias que ellos dos han vivido. Bill Murray la rompe, Jason Schwarzman y Olivia Williams también. El trabajo de elección de cast en este film fue perfecto. Además le supo dar vida a cada uno de los personajes aunque sean secundarios y eso es algo genial. Otro experto en esta materia es Quentin Tarantino. En esta película todavía no vimos sus colores pasteles pero sí un poco más de simetría, quizás no tan marcada como en obras posteriores. La historia es la de Max Fisher, un chico que va a la prestigiosa escuela Rushmore donde se la pasa haciendo proyectos extracurriculares como el club de apicultores o teatro y no le presta atención a las clases. Por este motivo su continuidad en Rushmore está en peligro. En ese contexto aparece la profesora Cross quien se va a convertir en su amor platónico y también se hace muy amigo de Herman Blum con quien va a compartir algunos proyectos. Justamente Owen Wilson en su etapa escolar tenía calificaciones muy bajas pero sobresalía en actividades extracurriculares. La espontaneidad de los diálogos es fantástica, son frescos y únicos. Además hace que los adultos hagan cosas de niños y los niños cosas de adultos. Este es un tipo de comedia muy extraño pero muy bueno. En 2001 coescribió también junto a su gran amigo Owen Wilson y dirigió The Royal Tenenbaum, una de las películas más notables y reconocidas de su filmografía. Su trama se basa en Royal Tenenbaum, interpretado por Gene Hackman, el padre de una familia disfuncional que luego de casi 20 años de separación finge tener una enfermedad terminal y que darle poco tiempo de vida para tratar de recuperar a sus tres hijos y a su esposa, Etheline, interpretada por Angelica Hudson. Toda la familia es bastante excéntrica, por ejemplo Richie Tenenbaum, interpretado por Luke Wilson, fue jugador de tenis profesional, de los mejores del planeta a nivel junior en su momento, pero se retiró del circuito perdiendo a propósito todos los puntos de la final de un gran slam sin dar explicaciones. Margot Tenenbaum, interpretada por Ginnett Paltrow, escribía novelas y cuando era pequeña obtuvo una beca muy prestigiosa de 50 mil dólares. Y Jazz Tenenbaum, interpretado por Ben Stiller, tenía un don innato para las finanzas y las matemáticas. Logró amasar una fortuna cuando era tan solo un adolescente y se convirtió en cierto modo en una fugaz celebridad. Pero todo esto tan bonito y tan exitoso parece haberse terminado porque las últimas dos décadas estuvieron plagadas de fracasos y frustraciones donde el padre Royal parece ser el único responsable por motivos que nosotros los espectadores desconocemos. Bueno, a partir de esto se va a desarrollar la trama. Está tremendamente bien hecha, destacó mucho el guión y las actuaciones, nos mete de lleno en los sentimientos de los personajes y nos logra hacernos sentir como ellos. Nos mete en sus logros y frustraciones como también en la desesperación del padre por recuperar a su familia. También actúan Owen Wilson en un papel descoyante, Danny Glover y Bill Murray. The Royal Tenenbaum es una comedia satírica y dramática que sin dudas vale la pena ver. Ya a esta altura podemos ver que las películas de Wes Anderson son películas con una sensibilidad muy alta que usualmente se basan en los sentimientos de los personajes y no tanto en los hechos en sí. Nos metemos dentro de los conflictos emocionales de uno o varios personajes en la película y a partir de ahí se desarrolla la trama. Para poder hacer una película buena desde este enfoque se necesitan principalmente actores sobresalientes. Porque cada mínima expresión, cada mínimo gesto o cada forma de decir cada una de las palabras tiene un peso significativo en la trama. Por eso es que Wes eligió durante toda su filmografía a los actores de una manera muy cuidadosa y a muchos de ellos los mantuvo durante varias películas. Tres años después, en 2004 lanzó The Life Aquatic with Steve Sissou, una película dedicada a Jacques-Yves Cousteau, el famoso explorador marino francés. Otra gran película, me gustó pero no la considero de sus mejores obras. Acá hay un poco más de pastel y mantiene siempre esa simetría, simplicidad, diálogos frescos e inocentes. La historia es la de un capitán de un barco, investigador llamado Steve Sissou e interpretado por Bill Murray, que está en el ocaso de su carrera y hace poco tiempo un tiburón enorme nunca antes visto ni documentado se comió vivo a su mejor amigo, Esteban. La trama se va a desarrollar desde ese punto. La búsqueda del tiburón tigre, la venganza de Steve por la muerte de su amigo y de paso, filmar el mejor documental que la humanidad haya visto. Bill Murray es el protagonista y lo hace, la verdad, muy bien. La película acá gira muchísimo en torno a él. Owen Wilson hace un buen trabajo, no sobresaliente como en otras películas, pero muy bueno. Y los personajes secundarios tienen una personalidad bastante marcada, como suele suceder en las películas de este director. Tal como es el caso de Klaus, personaje interpretado por el mítico Willem Dafoe, Eleanor, interpretada por Angelica Houston, o Jane, la reportera interpretada por Cate Blanchett. Algunas partes de las películas de este director parecen como si vos estuvieses en el teatro, disfrutando de una obra teatral. Por los diálogos, por cómo interactúan los personajes, por la escenografía y porque a veces, tanto los personajes principales como los secundarios aparecen todos juntos en una misma escena. Tres años después, en 2017, dirigió The Darjeeling Limited. La película se basa en la relación de tres hermanos que están distanciados, pero uno de ellos, el mayor, los reúne en un tren de la India con un viaje larguísimo de camino a Darjeeling para que tengan una especie de viaje espiritual. Los reúne en medio de urgencia a sus dos hermanos menores sin darles muchos indicios de por qué tienen que estar ahí. Los tres son muy particulares y desde la muerte de su padre un año antes, ninguno confía en el otro, por lo que se guardan secretos entre ellos y no terminan de sincerarse. Los tres hermanos son Francis, interpretado por Owen Wilson, Peter, interpretado por el mismísimo Adrian Brody, y Jack, interpretado por Jason Schwarzman. La película, a mi criterio es excelente, me gustó mucho. Los actores, los tres, tienen una química muy buena y esta película se basa en la relación que tienen ellos tres, en cómo esta va cambiando y cómo va madurando. Acá hay, como en la mayoría del director, mucho diálogo espontáneo, sutil y pícaro. Unos intercambios rápidos que te atrapan y te meten de lleno en la película. También me gustó mucho cómo se representa ese choque cultural entre los estadounidenses y el entorno hindú, donde en algunos momentos entran en contacto con poblaciones bastante alejadas de todo lo que conocemos y normalizamos. Dos años después, en 2009, lanzó su primer largometraje animado, llamado Fantastic Mr. Fox. Esta es una película basada en un libro de Ronald Dahl que nos han recomendado bastante ver en su momento. Quizás con esta película dije, este director tiene cosas interesantes y ahí fue cuando me decidí a ver toda su filmografía. Se hizo en stop motion, básicamente sacando miles de fotos moviendo los objetos reales, dando la ilusión de que están moviéndose. Nada o muy poco de computadora. Esta forma de hacer una animación le da ese toque artesanal a las películas de Wes. Cabe destacar que hay maquetas o partes en stop motion en la mayoría de las películas de este director. En este caso, la trama se basa en Mr. Fox, un zorro que tuvo un pasado delictivo principalmente robando comida a los granjeros de la zona, pero ahora, como ya tiene familia, tuvo que dejar de lado sus aventuras locas y sentar cabeza para darle una buena crianza a sus hijos. Pero lo que se lleva en la sangre es imposible de olvidar, es imposible de dejar de lado y es por eso que Mr. Fox no va a tardar mucho en volver a sus aventuras. El elenco que hizo las voces de los personajes es tremendo. Por eso recomiendo encarecidamente ver esta película en su idioma original. Va, lo recomiendan absolutamente todas las películas, pero acá es indispensable. Fantástico señor Fox. La voz de Mr. Fox la hizo George Clooney. Meryl Streep le dio voz a Felicity Fox, la esposa del protagonista. Jason Schwartzman, Bill Murray, Willem Dafoe, Owen Wilson, Adrian Brody y hasta el mismísimo Wes Anderson hizo una de las voces. Un elenco bárbaro. Se gastó 40 millones de dólares y recaudaron casi 50. Como curiosidad, una de las condiciones indispensables fue que el color verde no apareciera en la película. Los colores son más tirando a rojos y amarillos. Y también en un comienzo los personajes eran similares a los animales, en realidad, pero Wes insistió para pararlos verticalmente y vestirlos como humanos. El director participó activamente en la selección de la vestimenta de cada uno de los personajes. En 2012 se hizo Moonrise Kingdom. Tiene un elenco impresionante que juntó a dos tremendas actrices como Tilda Swinton y Frances McDormand. Junto al eterno Bruce Willis, Edward Norton y, como no, Bill Murray, un actor mega frecuente en las películas de Anderson. El protagonista es Sam Jakuski, un niño que es scout pero no se halla dentro del grupo. No tiene amigos pero se enamora de Susie en una obra de teatro que fue a ver. Ella también quiere estar con él y juntos planean un escape de todo lo que los rodea para meterse de lleno en la naturaleza del lugar. Es una película que me gustó bastante pero no la considero de las mejores de su filmografía. Creo que el comienzo es un poco flojo y va mejorando hasta llegar a su clímax final. El elenco es excelente, como mencionamos, y cumple en su rol de manera fantástica. Siempre en las películas de Wes Anderson el elenco se elige de manera cuidadosa y se buscan los actores ideales para cada rol en específico. Me refiero a que se nota el buen trabajo de selección de cast para cada una de las películas. No me atrapó mucho el guión y la realidad es que me hubiera gustado mucha más participación de los actores y actrices que nombré anteriormente porque no aparecen mucho, no tienen peso en la trama. La realidad es que la historia se basa en la relación de dos niños y la película gira en torno a eso. En 2014 hizo Grand Hotel Budapest, su película más conocida y aclamada. Pero y sin querer ser una especie de oveja negra cinematográfica, esta película a mi criterio no es la mejor de su filmografía. Ahora, al final del video te voy a contar cuál es la mejor a mi criterio de las películas de Wes Anderson. Grand Hotel Budapest es una comedia con un cast excelente donde se destaca de sobremanera Ralph Fiennes, un actor que a mi criterio está infravalorado porque cada vez que lo vemos en la pantalla hace un trabajo impecable. A que a Ralph le da vida a Gustave, el encargado del prestigioso Hotel Budapest, allá por la década de 1930, la época dorada de tal institución. En gran parte, el éxito del hotel se debía a la atención de este sujeto, quien por cierto, sus clientas recurrentes eran señores de la tercera edad porque él las… Ehhh, bueno, ya vas a verlo en la película si todavía no la viste. La historia comienza alrededor de 1960 con un joven escritor que logra tener una escena con el dueño del hotel, Cero Mustafa, quien le cuenta cómo terminó siendo el propietario de una institución que supo brillar en el pasado pero que ahora se encontraba en decadencia. Ahí es cuando nos situamos en 1930 con todo lo relacionado a Gustave y vamos avanzando en el tiempo. Además de Ralph, en esta película actúan Adrian Brody, Willem Dafoe, Bill Murray, Edward Norton, Jason Swarman, Tilda Swinton, Owen Wilson, entre otros cracks. Pedazo de elenco. Además de las actuaciones, destaco mucho el trabajo de guión de esta película, probablemente el mejor guión de la filmografía de este tipazo. Tuvo nueve nominaciones para los Oscars, incluyendo a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original. Pero ganó los Oscars a Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería. Cuatro años después, en 2018, hizo su segundo largometraje animado, llamado Isle of Dogs. Es un peliculón al igual que Fantastic Mr. Fox, de las mejores de su filmografía, también hecha con stop motion de manera sublime. Acá no me volaron tanto a la cabeza las voces como en la otra, pero estuvieron muy bien de todas formas. Edward Norton, Bryan Cranston, Bill Murray, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, entre otros. Como dato de color, también Shoko Ono hace una pequeña participación aportando su voz a un personaje que se llama igual que ella. El ambiente japonés es fantástico, toda la mística del país del sol naciente está en esta película. El trabajo de guión es muy bueno también, por cierto Wes Anderson fue coescritor. La trama se basa en que el emperador japonés Kenshi Kobayashi decide enviar absolutamente todos los perros de la ciudad de Megasaki a la isla de la basura a que vivan solos en un ambiente muy complicado, debido a que se había desarrollado una epidemia de gripe canina y la posibilidad de transmitirla a los seres humanos era una amenaza muy grande para la población del lugar. Para mostrarle el compromiso a la gente, el primer perro deportado es justamente el de la familia real, Spots, quien además es el guardián de Atari, el sobrino del alcalde. La película se divide en un prólogo y cuatro actos. Nos vamos a situar desde la perspectiva de un grupo de perros y vamos a ver cómo hablan en inglés entre ellos, pero nosotros al estar desde su lugar no vamos a entender nada de lo que hablan los humanos. Está hecho de una manera muy ingeniosa como todas las películas de este director. En 2021 lanzó The French Dispatch. Su trama se basa en que por la muerte del director de un periódico se va a lanzar una última edición de Despedida con tres artículos que se hayan publicado anteriormente a lo largo de la historia de este periódico. Esto de finalizar para siempre los lanzamientos del periódico lo dejó detallado su director en su testamento. Primero seguimos a un reportero interpretado por Owen Wilson que nos muestra andando en su bicicleta cómo fue cambiando la ciudad a lo largo del tiempo. Después nos metemos en la primera historia de las tres, la de un artista interpretado por Benicio del Toro que está en prisión cumpliendo una condena por haber asesinado. La segunda historia es la de Lucilda, interpretada por Frances McDormand, una periodista que está informando de un revuelo estudiantil liderado por Zeffirelli, interpretado por Timothée Chalamet. Y la tercera historia es la de Wright, un hombre que está siendo entrevistado y que cuenta la experiencia que vivió una noche. Resulta que mientras cenaba con el comisionado de la policía secuestran al hijo del mismo. Esta película que si bien me gustó me pareció de las más flojas de su filmografía. No creo que haya ejecutado de la mejor manera esto de tener tres historias separadas porque no creo que hayan estado del todo bien conectadas. Tampoco pude empatizar mucho con los personajes. Obviamente hay películas donde tenemos como tres, cuatro, cinco cortometrajes en una película que si me gustaron muchísimo pero este no fue el caso. En 2023 lanzó lo que es hasta ahora su última película, Asteroid City. Quizás es la obra más pretenciosa del director donde todo este tema de la escenografía teatral que comenté anteriormente toma más protagonismo que nunca y forma parte de la película en sí. Por un lado está la trama real de la película, por así decirlo, que en realidad forma parte de una obra teatral. Y por otro lado tenemos aquellos momentos que nos muestran qué pasa detrás de los bastidores, qué es lo que sucedió a la hora de llevar a cabo la obra teatral, como su escritura, la selección del cast, los empleados de la misma, etc. La obra de teatro que es la película en sí se basa en los acontecimientos ocurridos en Asteroid City, una muy pequeña ciudad desértica cuando estaban llevando a cabo una competencia de inventos relacionados al espacio o a la física en general llevados a cabo por niños súper inteligentes. Nos metemos dentro de las historias de varios personajes a la vez. El elenco es muy bueno, Jason Schwarzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Brian Cranston, Edward Norton, Adrian Brody, Steve Carell, Willem Dafoe, Maggot Robbie, entre otros. La película no es de las mejores de su filmografía. ¿Quiénes son? Tanto en The French Dispatch como en Asteroid City vimos la faceta más pastel de Wes Anderson. No tiene nada que ver con el color, pero estas dos últimas a mi criterio son las peores de la filmografía del director. Y algo que sucede también con Quentin Tarantino, a quien le dedicamos un video analizando su filmografía, es que sus obras son todas muy buenas, pero hay algunas que son claramente mejores que otras. Si tuviese que hacer un ranking de sus películas, ordenándolas de la peor a la mejor, sería la siguiente. En el puesto número 11, Asteroid City. Puesto número 10, The French Dispatch. Puesto número 9, Moonrise Kingdom. Puesto número 8, Life Aquatic with Steve Sissou. Puesto número 7, Battle Rockets. Puesto número 6, Dark Jardin Limited. Puesto número 5, Fantastic Mr. Fox. Puesto número 4, Rushmore. Puesto número 3, Isle of Dogs. Puesto número 2, Grand Hotel Budapest. Y puesto número 1, The Royal Tenenbaums. Si hay algo que no podemos negar de Wes Anderson es que el tipo tiene una impronta, tiene un sello que lo distingue y que lo hacen fácilmente reconocible. Es muy fácil mirar un poco de una película y detectar automáticamente que es de él. Los personajes infantiles o los niños adultos. La simetría, la paleta de colores a veces pastel, a veces con una misma gama. Las animaciones en medio de una filmación real sin intenciones de que parezca real, sino dejando bien en claro que es una animación. Las puestas en escena del estilo teatral, como también sus diálogos espontáneos y ordenados, hacen de estas películas piezas únicas y fácilmente reconocibles. Una fórmula especial que funcionó y Wes Anderson supo mantener a lo largo de toda su carrera. Si te gustaría que hablemos de los cortometrajes de Wes en otro video, dejame saberlo en los comentarios. Por cierto, los que hizo en 2023 para Netflix son todos espectaculares, todo el tema de la teatralidad a casi fue llevado a la perfección y el guion te mantiene atrapado absolutamente todo el tiempo. Por cierto, Deb Patel actúa fenomenal. Si no fuera por estos cortometrajes, diría que la carrera de Wes está en declive porque la realidad es que las últimas dos películas me parecieron las peores de su filmografía. Pero estos cortos están buenísimos. En fin, ¿cuál te pareció la mejor película del director y cuál te pareció la peor? Quiero leerte en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete y compartilo con tu amigo cinéfilo para que forme parte de esta comunidad y sigamos creciendo. Chequea la pestaña de miembros, ahí podes elegir la membresía Montana, Shelby o Corleone, donde vas a obtener distintos beneficios y obviamente vas a aportar económicamente para que este proyecto siga creciendo. Y si no nos querés hacer caso, escuchalo Tyler Darden que tiene algo para decirte. Hasta la próxima.